Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, hermanos, todos, miren, yo quiero hacer este video aquí en el downtown Brooklyn, en la zona de Flavish Avenue, Decau, Middle Avenue, Willoughby, para los que tienen muchos, muchos años, o para los que nunca han venido a esta zona, o para los que vinieron hace 20 años, 15, 20 años atrás, y hoy van a ver un downtown Brooklyn muy diferente, miren, estoy frente a Long Island University Center, miren, aquí, que yo me imagino que muchos estudiantes aquí, que vinieron antes, como repito, 20 años, 25, no se imaginan que esto está sucediendo aquí, y el cambio, el cambio que esta ciudad ha dado, es increíble, es increíble el cambio, el cambio que esta ciudad aquí, que este downtown Brooklyn, en esta zona, ha dado, miren cuánto edificio, cuánto edificio, increíble, y siguen haciendo más, yo me recuerdo cuando yo caminaba por aquí, cuando yo era camionero, que yo venía por aquí 25 años atrás, y yo venía, a traer mercancías, 6 delivery, en el camión, en esta zona, podía, podíamos parquearnos, estacionarnos, donde quiera, y ahora es, ahora es algo, insólito, muchos edificios, muchos apartamentos, muchos, muchos, muchos edificios, muchos edificios, eso es lo que hay ahora, esa es la zona de, de Manhattan Bridge, para Manhattan, y, tanto, tanto edificios, y siguen haciendo más, siguen haciendo mucho más edificios, grandísima la zona, se ha convertido, yo me imagino lo que, lo que algún día llegaron a venir, a este restaurante, a Junior Restaurant, es uno de los más famosos, de los más antiguos en la zona, eso sí, que hay ratas también, por donde quiera, no importa, no importa lo que, cómo se vea la ciudad, las ratas están donde quiera, es increíble, es increíble, así que, miren, desde aquí, quería dejarles, que esta vista, del downtown Brooklyn, del nuevo downtown Brooklyn, Long Island University, y el downtown Brooklyn, y el downtown Brooklyn, la vez, la vez, con Dica Avenue, así que, hasta el próximo video, disfruten este, este nuevo cambio, aquí en downtown Brooklyn, Gracias.